Y bien, después de haber visto el vehículo por dentro, vamos a verlo por fuera. Tenemos los intermitentes en los retrovisores. Tenemos una línea, ¿vale? Preciosa, muy bonita, muy moderna, muy compacta, pero a la mes muy sub, ¿vale? Porque sus neumáticos, evidentemente, de 16 y también lo habían de 17, la verdad que son cómodos y muy bien, se conducen muy bien con él. Esto es más que todo un adorno, pero bueno, es bonito, le da elegancia, pero sobre todo, tenemos algo novedoso. Sus potente, superpotente morro. Vamos a verlo al completo. Tiene un morro, evidentemente, precioso, elegante, con las luces a los lados, de una manera súper equilibrada. La forma del escudo, esas líneas laterales que tenemos que parece forma de un escudo. El logo en el medio, con esa potencia y altura, porque es mucho más alto que el otro, y las luces intermitentes a los lados. Le hace un vehículo súper elegante y súper potente a nivel visual. Le hace, en este caso, un vehículo potente a nivel visual, elegante, muy justo, muy equilibrado. Sinceramente, muy digno de su nombre y de la marca. Este diseño, estas líneas, han hecho que Mitsubishi se haga un hueco grande en el mercado. He de admitir que, como vehículo, es muy elegante, muy bello visualmente y muy potente. La conducción es suave, elegante, equilibrada, muy bien ajustada a todo tipo de carreteras. Cuando vas en subidas, no te queda, no se queda atascado. Más bien, al contrario, sube con una elegancia increíble e indiscutible. Sus líneas hacen ver que es un vehículo que está a la altura de cualquier otro. Parte trasera, evidentemente, su salida de luces, que tiene todas LED, ¿vale? Tanto el intermitente como reversa, como las luces de freno. Tiene también la luz central en la parte inferior, la antiniebla. Tiene un portón grande, elegante y, la verdad, que muy bien balanceado para entrar cualquier tipo de material que queramos poner o cualquier tipo. Para viajes es estupendo. He hecho viajes con él a Francia, me he ido a Andorra, me he ido a Cataluña, al norte, al sur. He recorrido casi toda España con él. Y he de admitir que no me ha dejado nada mal. Maletero, grande, espacioso, cómodo. Mirad, cositas que pongo para que veáis lo equilibrado y la comparación a nivel de tamaño. Rueda de recambio y todo lo necesario para que puedas, evidentemente, tirar. Nunca he tenido que poner la rueda de recambio. Le he cambiado los neumáticos solo una vez. La verdad que el mantenimiento es genial porque es económico y la verdad que el consumo es muy bueno. En síntesis generales, Mitsubishi SX 2020. Un vehículo elegante, lujoso, equilibrado, de buenas prestaciones, buen material de construcción. Se ve sólido, duro, estupendo. O sea, los que lo compramos nos sentimos orgullosos. Los que hemos visto el nuevo, la verdad que pensamos que es un error por parte de Mitsubishi. ¿Querían ahorrar? Sí, de acuerdo. Querían ahorrar costes, querían ahorrar, traerlos desde allí. Pero es un error porque la verdad que he visto que no se están vendiendo bien. He hablado con chicos de concesionario aquí en Corredor de Henares y la verdad que no se vende como es debido. Se venden otros modelos que evidentemente cuestan más caros y que la verdad que no tiene nada que ver con Renault. La verdad que es un error. Yo particularmente no me lo he comprado ni me lo compraré. Yo considero que Mitsubishi es Mitsubishi. Es una marca estupenda, pero con sus vehículos Mitsubishi hechos en Japón. Aunque los ensambles donde sea, pero hechos en Japón. Y evidentemente los convenios a veces salen bien, a veces salen mal. En este caso ha salido mal. Señores, Mitsubishi SX 2020. Un vehículo para toda la vida. Chicos, síganme, suscríbanse, dale like, opinen. Eso es gratis, pero a mí me ayuda mucho. Para traer más vídeos, más cosas, más novedades. Vienen vídeos de viajes, vienen vídeos que hemos hecho unas rutas a Francia. Hemos ido a Andorra. Vienen vídeos de veranito, vienen unos vídeos de algunas escapadas. Ya os seguiré contando. Este es el canal Potito Family de la familia. Mis hijas, mi hija, mi hijo, mi esposa, mío. Para compartir con vosotros todas las novedades. Así que suscribiros y la camanita. Compartir el vídeo. Un abrazo a Ande. Que tengáis buen día. Chicos, adiós.